Hola queridas amigas, en esta ocasión quiero enseñarte cómo hacer esta hermosa florecita. Es una flor del campo, la cual puedes utilizar para poner en tus juegos de baño o tus caminos de mesa. Recuerda que en el canal encuentras diferentes puntadas para que puedas hacer tus diseños y te enseño también cómo puedes utilizar estas flores que vamos armando y las puedes tener ahí para realizar tus labores. Espero la lleves a cabo, no olvides compartir los videos y suscribirte al canal y juntas podamos seguir aprendiendo. Empecemos. Vamos a empezar a trabajar con nuestra florecita del campo y lo primero que vamos a hacer es que necesitamos un metro de listón de 2 centímetros de ancho. Vas a cortar un metro y vas a empezar a sacar trámitos de 10 centímetros. Marcas por la parte de atrás de tu listóncito y vas a cortar tus trámitos así. De un metro te van a salir 10 trámitos de 10 centímetros. Una vez ya hayas recortado todo tu metro de listón te van a quedar así. Únicamente vas a doblar por la mitad de esta manera doblas tu listóncito por mitad y recortas para darle la forma redonda que tiene nuestra florecita. Te queda así. Una vez ya lo tienes así únicamente lo que haces es sellar tu listóncito para que no se deshilache. Y ya tienes hechos los 10 pétalos para tu flor. Una vez y ya tienes los 10 pétalos únicamente vas a doblar por mitad así y vamos a utilizar nuestros alfileres para ir uniendo. Necesitamos únicamente que agarre para después no se nos dificulte tanto el ir cosiendo. Tienes un pétalo así y otro así. Lo vas a traslapar que te quede a la mitad de esta manera y recto aquí donde estamos uniendo los dos. Así te va a quedar y nos vamos a ayudar con otro alfiler para que no se nos mueva. Así vas a ir traslapando doblas otro y traslapamos aquí a la mitad. De igual forma ponemos otro alfilercito. y así mismo vamos a hacer con los 10 pétalos. Una vez que ya has terminado de poner todos tus alfileres acomodando bien tus 10 pétalos te va a quedar así. lo que vamos a hacer ahora es empezar a coser así como quedaron nuestros pétalitos y cuidas muy bien que agarres los dos listoncitos o los dos pétalitos tanto el que va abajo como el que va encima. Recuerda que estas florecitas tienen diferentes tamaños depende también el lugar donde las vayas a colocar así como las puedes hacer de 10 centímetros cada una también las puedes hacer de 8 o de 6 la de 6 obviamente te va a quedar más pequeña depende la labor que estés realizando y de igual forma así como la hiciste aquí de 10 pétalitos que las quiero para un juego de baño grande así también las puedes hacer de 8 y también de 6 pétalitos ya vas viendo tú el lugar donde las vas colocando así vas cosiendo todos tus pétalitos una vez hayas llegado a la mitad de tu último pétalo así este lo vas a traslapar de igual forma con el primero que empezaste a coser para que cierres aquí lo que es tu florecita traslapas así quitas tus alfileres y únicamente lo que haces es jalar y vas acomodando lo que son los pétalitos de tu florecita procurando sellar o cerrar el huequito de aquí lo más que puedas jalar bien tu hilito y sellas completamente aquí ya quedó completamente sellada tu florecita ya lo que haces es acomodar tus pétalitos así una vez y ya lo tengas acomodado vas a tomar tus perlitas ya sea de estas blancas o doradas la que tú quieras usar o tengas a la mano también puedes usar lo que son los pistilos pero me gusta mucho como se ve con las perlitas blancas acomodas tus tres perlitas o también puedes hacerlo directamente ya cuando las vayas a acomodar en tu labor puedes pegarlas junto con las con las perlitas ya cuando lo vayas a pegar al juego de baño o donde vayas a trabajar yo prefiero dejarlas así ya listas mira de esta manera para que cuando yo ya las vaya a utilizar ya únicamente lo que hago es pegar en el lugar donde las voy a ocupar espero esta labor te guste la lleves a cabo no olvides compartir y suscribirte al canal ya que estaremos realizando varios tipos de flores y puntadas para que podamos seguir aprendiendo juntas un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima